México prohíbe maíz transgénico en consumo humano. Por medio del Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel emitió una orden a fin de revocar y no dar más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado que se destine a la alimentación humana, así como el uso de glifosato, un herbicida muy usado en el campo. El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla específicamente, por lo que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos.